Si, es seguro que no pienso como antes Lo hacía en ti Pues mi vida está tan llena De detalles y mil cosas Que me obligan a olvidarte Sin saber que fuiste tú Esa mujer que amé Ay, pero hoy Te has cruzado en mi camino Que mi mente encontró Añorando los recuerdos Que me incitaban al amor Y descubro entre las cosas Que dejaste ya de ser Esa mujer que amé Me descubro con tristeza Que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo Que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer Ni en la caricia Ni en el beso Porque dejó de amar Dejé de ser Ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías Y mil besos Ese romántico sincero Que un día por amor Dijo mujer, te quiero Sí, sé que el tiempo va pasando lentamente Y sin piedad Se llevas ya los recuerdos Ya no hay tanto para dar Y descubro nuevamente Que mi vida no es igual Que mi vida no es igual Porque dejé de amar Descubro con tristeza Que ha cambiado mi pensar Y que soy un hombre solo Que ahora vive por vivir Que no encuentra el placer Ni en la caricia Ni en el beso Porque dejó de amar Dejé de ser Ese poeta enamorado Que llenó la vida de poesías Y mil besos Ese romántico sincero Que un día por amor Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Dijo mujer, te quiero Patrón, una de las cosas Que me pidió fue Que le juntara la mejor banda de México Preséntalos tú Es tu banda, por favor Voy a empezar por mi izquierda Y a ver Me iban a poner acordeón Pero me tengo que acordar Por supuesto que sí En el piano Por favor Rafa Chuk Con nosotros De las Tuxtla Gutiérrez De la hermosa Tuxtla En la trompeta Giovanni Pino De La Habana, Cuba Un aplauso por favor, señores De La Habana, Cuba De la Habana, Cuba De la Habana, Cuba De La Habana, Cuba En el bajo, en el bajo, Jerry Oliver de la Ciudad de México. Fuerte aplauso, por favor. En el trombón, Torel Gis Reñé, de La Habana, Cuba. Fuerte aplauso, por favor. Fuerte aplauso, por favor, señores. Tengo la fortuna de contar esta noche con el director de la Big Band Jazz de México, Maestro Ramos, Ernesto Ramos, por favor. Fuerte, fuertísimo aplauso, por favor. De aquí, de la Ciudad de México. De la Batería, Ulises Aquino, de la Ciudad de Tuzla Gutiérrez. En las percusiones, el maestro Pinaca, por favor. Fuerte, fuertísimo aplauso, de aquí, de la Ciudad de México. Gracias, maestro, por estar aquí con nosotros. Aplauso, por favor, por maestro Pinaca. Y entre tanto feos que estamos aquí, debemos contar con la parte bella. Lili Flores, de Villahermosa, Tabasco. Gracias, maestro. Y como cómplice de todas mis locuras, de todo lo que se me ocurre, le envío, me acompaña, me dice... Y director de esta banda, en la guitarra, el maestro Jorge Bolón, de Villahermosa, Tabasco. Fuerte aplauso, por favor. Aplausos. 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 Patrón, de verdad, te puedo hablar de cada uno de ellos, gente que ha tocado con Luis Miguel, con Danny Frank, con Alejandro Fernández, con el maestro Carlos Macías, Miguel Luna, Fato, etcétera, etcétera, etcétera. Es una banda increíble y que nos acompañen todos ustedes disfrutando esta banda, por favor, un fuerte aplauso, más fuerte, pero de verdad, muy fuerte. Dijo mujer, te quiero, dijo mujer, te quiero, mujer, te quiero, mujer, te quiero, mujer, te quiero. Alfonso Alquicira. Un fuerte aplauso, por Alfonso Alquicira. Gracias, Poncho.